Hola bebesaurios y hoy la aventura es a las cuevas del drag y mire me vine con invitados y nos hallamos en el municipio de Manacor en la localidad de Porto Cristo y hoy me encuentro visitando Porto Cristo, el único pueblo de Mallorca que hizo parte de la guerra civil de España Porto Cristo es un puerto natural y un encantador pueblo pesquero en la región oriental de Mallorca donde también son famosos por sus preciosas perlas Sus calles en verano se pintan de alegría y mucho turismo Disfrutar de sus playas es imprescindible Pues en la actualidad Porto Cristo mantiene su encanto tradicional con chalés relucientes en color blanco y con sus casas en piedra y un puerto repleto de hermosas embarcaciones Me encontré con embarcaciones para turistas y también privadas de lujo Pedesaurios, recuerden que si les gusta mi contenido aquí abajo se pueden suscribir, pueden comentar, pueden darle like y pueden compartirlo para que otras personas también disfruten de este contenido aquí en Mallorca ¡Anímate! Te invito a conocer Manacor y este hermoso rincón aquí en Mallorca en Porto Cristo Bebesaurios, ahora empieza la diversión aquí en las cuevas y la verdad traemos mucha, mucha expectativa Es 100% recomendado llegar a este lugar con tiempo de anticipación porque si al llegar ya ha empezado el tour lamento informarles que van a perder la entrada así que por favor ten esa precaución para que puedan disfrutar y no se pierdan de esta super aventura y continuamos con las recomendaciones a ver si ustedes compran la entrada en línea va a ser más fácil porque no van a tener que hacer filas si el lugar está lleno así que nada, venimos ya dispuestos a disfrutar al ingresar a las cuevas del drag se recomienda no tomar fotos con flash y tampoco tocar las estaladmitas y estalactitas también les digo, fuera del recinto estábamos como a 14 grados centígrados pero dentro del lugar podríamos estar hasta 23 grados un poco caliente este lugar es un templo forjado por la naturaleza es impresionante ver todo el lugar nosotros lo visitamos ahora en otoño que no estaba tan lleno pero en verano me dicen que es de tener bastante paciencia para poder disfrutar este hermoso lugar las cuevas se extienden hasta una profundidad de 25 metros y alcanzan 1.2 kilómetros de longitud los estudios indican que las cuevas se formaron por la acción del agua de lluvia y se considera que su formación puede remontarse de entre 11 y 5.3 millones de años y estamos llegando a uno de los lagos subterráneos más grandes de Europa aquí en este espacio nos preparamos y nos ponemos cómodos para disfrutar de un concierto de música clásica que la verdad espero que lo disfruten tanto como yo recuerden que no se puede grabar así que para disfrutarlo van a tener que venir a visitar este lugar al terminar el concierto tenemos la opción de poder disfrutar de un paseo en lancha anímate a venir a vivir esta impresionante aventura aquí en las cuevas del drag mis acompañantes y yo quedamos completamente felices de vivir este momento y seguimos el recorrido hemos hecho una parada muy necesaria a ver mis paseos nunca están completos sin la comida y obviamente estamos buscando comida típica mallorquina así que nos vinimos a Santa Margarita a disfrutar de un plato típico bien mallorquín calma calma aquí en Santa Margarita encontramos este restaurante que no nos presentó platos típicos de aquí pero deliciosos una aventura increíble hemos acabado de disfrutar así que pueden suscribirse comentar y darle like aquí abajo nos vemos en una próxima aquí con Manuel Traveller ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.